Liverpool ha sido escenario de un multitudinario y emotivo recuerdo a las 96 víctimas de Hillsborough. Cientos de personas se han reunido en el exterior del St. George Hall, en el centro de la ciudad. Allí se han leído los nombres y edades de los seguidores de Liverpool fallecidos. Han sido 27 años muy, muy duros. Pero les diré algo. Cuando estuvimos en el tribunal durante estos dos últimos años escuchando a las mismas personas decir mentiras y acusando a los aficionados de estar borrachos y de no tener entradas, eso nos mostró el tipo de sistema que tenemos en este país. Un sistema que debe cambiar. Las familias de las víctimas se quejaban de lo mucho que tuvieron que luchar hasta ser recompensadas por el fallo del tribunal. Ahora pueden celebrar que se ha hecho justicia.